¡Aquí hay la cámara! Le tienen miedo a las primarias y por eso tenemos que cuidarlas. Y hoy sabemos que estamos a un paso, un paso de darle su primera derrota a Nicolás Maguro este próximo año de octubre. Si nosotros no queremos que esta tragedia se repita, tenemos que seguir viniendo a construir un país con instituciones sólidas y con liderazgo. Tengan confianza, tengamos confianza. Este es un momento inédito. Esto es un desafío a la tiranía. Hacer las primarias como lo propusimos los venezolanos. Votar por quien a ti te dé la gana es un desafío a la tiranía. Y hacer valer lo que el pueblo de Venezuela elija será la gran derrota a la tiranía. ¡Combardo, colonizos! ¡La Mariame Reyes! ¡La Mariana 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 Mariana! Tenemos una pensión de menos de 4 dólares a partir de hoy, 4 de octubre. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Una mujer que nos gobierne Ya está bueno que los hombres nos sigan gobernando Y ellos creían que así, separando a la familia Llamen a su hijo que está afuera, llamen al hermano que está afuera Dale, dale, saquen el teléfono Empiecen a llamar a su mamá, a su amigo Tenerlos de vuelta, esto es para traernos de regreso Que ellos están aquí Nuestra fe en Venezuela, nuestra fe en nosotros mismos En lo que somos ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final!